Con un IMASEC de 1,3% y el ánimo y la percepción en general de la ciudadanía y los empresarios, tenemos un problema y tenemos que enfrentarlo. Y creo que la ADC, convocando a distintos sectores, a actores no solo políticos, sino que económicos y sociales, lo que hace es tomar el tema, asumir liderazgo y plantear una agenda de trabajo. Y creo que eso es lo que debemos hacer, pensar más allá de derechas e izquierdas y asumir que tenemos un desafío por delante por nuestros hijos, por los adultos mayores y por la ciudadanía en general.